Aquí estamos en el Boulevard, segundo salón del Boulevard, el cual tiene una capacidad de 300 personas. Aquí es donde vamos a hacer el evento del Titico y del Canega, evento súper exclusivo, privado, solamente 300 personas. Tendremos 20 mesas VIP en esta área de 8 personas, el resto es regular. Ya tú sabes, si quieres asistir a este evento, Bajo Jersey Promotion, la mejor compañía libre por libre del área triestatal, tienes que moverte y comprar tu ticket y reservar tu mesa si quieres VIP, porque esto está partido, obligado, cerrado por capacidad. Titico y del Canega, 30 de noviembre, Bajo Jersey Promotion. Hola amigos, aquí DJ Eli, nos vemos este sábado en Mama Juana, junto a Jersey Promotion, Víctor Jersey, donde vamos a estar gozando, haciendo el segundo party al estilo Miami. Ahí vamos a estar con Machete, todos los DJ, DJ Morales, Comandante y yo, aquí tu servidora. Besos. Buenos días, que hola, te habla Keith Brown, pionero de reggaetón cubano y seguidor de la música urbana desde su inicio. Ven para allá atrás. Te deseo un día maravilloso como de costumbre y antes quiero agradecerte por tu apoyo, por apoyar todos los videos, porque el video, aunque esté bueno, aunque esté malo, cuando tú lo apoyas, se pone sabroso. Gracias por comentar, por participar en los debates, porque simplemente esto es un canal democrático. Somos familia. Usted ponga lo que usted quiera. Si puedes evitar ofender a alguien, mejor todavía, pero ponga su comentario, porque simplemente estamos aquí para comentar, debatir y aprender todos. Hoy traigo a Coalición un tema que realmente lleva días dando vueltas por las redes, pero te lo traigo hoy aquí para debatirlo aquí, contigo. Sí, contigo mismo, sí. Y suscríbete, que te estoy velando. Hace unos días, un fan, un fanático, quizá un seguidor, lo que sea, arremetió contra gente de zona en plena calle. Ya como, mire, como viven los perros, pica esto. O sea, Alexander, gente de zona, mira el carro que maneja, mira, mira. Oye, quédate en Cuba, con suerte, ¿para qué vienes aquí a hacerle con Raúl Castro, con el hermano y eso? No, tú trabajas aquí, vete para la plaza, aquí, para allá, para Cuba, marido. Arremetió contra ellos de una forma que dije, wow, esto, independientemente que al parecer le está denunciando algo, según él no, no está bien. Pero hay una cosa, cualquiera puede decir que puede ser envidia. Bueno, envidia en realidad puede ser no porque se lo dijo a gente de zona, sino en la forma en que lo dijo, que realmente pierde el norte de lo que es defender una causa y tenerle envidia o mala vibra a alguien, ¿entiendes? No quiero decir que el tipo lo ha hecho por envidia, porque realmente en Miami hay muchas personas más ricas que gente de zona o que en su momento tuvieron su momento igual que gente de zona. Por ejemplo, a los peloteros, nadie le dice eso, a menos que no estén en Candela, nadie le dice eso a ningún pelotero. A Bolichirino, nadie se lo dijo, a Gloria Estefan, nadie se lo dijo, a, no sé, 11K, cualquier de todas las gente que fueron, Celia Cruz, nadie se lo dijo. O sea, creo que no es cuestión de qué tipo quiere tener los bienes o no de Alexander. Es complicado, pero a la vez, simplemente, hay una cosa, hay que empezar a reeducar a la población que está inmensa en lo que es la libertad de Cuba, porque se están confundiendo los términos y con esto las acciones. Yo pienso que, primeramente, el llamar de otra ola, que siempre ha sido frontal, tan frontal que ayer, Osmani hacía, también explotó de una forma criminal. Ustedes son cederistas, se los dije yo en el 2015 aquí, ustedes son cederistas arrepentidos, cabrones de piso. A mí me paras en Miami, yo estoy en Hialeah, me paras en Miami y me dices, me dices, ni pica, me dices, no, hermano, ¿y tú estás aquí? Hermano, ustedes son cederistas arrepentidos, yo no he pasado el verde. Escúchame, otra ola, nos tienen la pica pelada todos los cubanos, y defiendo la causa de fulano, de otra ola, la de Alexander, la del otro, la del león, la del que se quiso coger Cuba para él, y la del otro. Pero déjenme las causas de nosotros, de los músicos, no las dejan ya. Cada cual tiene su salvación, eso lo dice Dios en la Biblia. La salvación es personal, marido. Si bien hay que ser incisivo en la lucha, en la crítica, y en todas las cosas que están pasando, estamos mirando que se están despertando reacciones que pueden desencadenar otras reacciones. Porque el hecho es que este muchacho... Sale el sand de gente de zona. Mira cómo vienen esa gente aquí, entran por aquí como les da la gana. Mira el carro que maneja, mira, 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 mira. Mira el carro que maneja como millonario. ¡Vaya! ¡Almate! Con sorte, quédate en Cuba con los comunistas. ¡Cojones! ¡No vengan aquí! El cual no dio la cara, porque puede ser hasta demandado, porque eso es casi acoso. Eso es como un acoso lo que le hizo. Dicho sea de paso, ¿no? Porque remetió contra una gente en la calle, sin haberse metido con él ni nada. O sea, que realmente es preocupante, porque cuando este tipo de cosas empiezan a suceder, pasan más, y pasan más, y más, y según van pasando, van subiendo a mayores. ¿Sabes por qué? Porque el hecho se hizo viral, y se publicó en una cuanta página. ¿Y tú sabes cuánta gente están ávidas de sonido? Muy lejos de estar a favor de la libertad de Cuba, o lo que sea. Lo que quieren es buscar sonido, para sonar, para que lo vea su jeva, o para buscarse una jeva, o fácilmente, tener su minuto de fama. Eso es algo bien peligroso, tanto para el que lo hizo, como para la gente que lo está publicando, y lo dejan así. Pero realmente, estos hechos no son dignos de darle tanta promoción, porque simplemente, se pueden subir, la cara, y caldear los ánimos, en cualquier momento, porque para nadie es un secreto, que a gente de zona, se le está complicando la vida, allí, en Miami, de forma, paulatina. Porque, ¿qué pasa con esto? Que, lamentablemente, la campaña, se la hicieron a ellos. Y entonces, ellos están en el ojo, del huracán, y se ha visto que han perdido, público, al nivel de asistencia, y ahora, este muchacho, tiene el valor, de arrepentir contra él, así en la calle. Estos capítulos, están bien bochornosos, porque somos cubanos, que nos estamos tirando, uno a los otros, y esto es muy lejos, de aparecer una lucha, parece bien, algo personal, con el cantante, porque realmente, estábamos hablando, de una gente, que no es un hermanito de la caridad. A ver, Alexander, no es un hermanito de la caridad. Alexander, llegó aquí, a Estados Unidos, y fue un programa, y dijo que era, el artista más, popular de Cuba, que no era mentira, verdad que estaba escapado, pero tú sabes, que ese tipo de méritos, y halagos, normalmente, se espera, que, a quien te lo diga, y tú, sí, sí, maravilla, pero bueno, él lo dijo, que realmente, era verdad, era verdad, que era más popular, en ese momento, cuando llegó, hace, no sé, cuatro años, cuando llegó, ya digo, al estrellato, pero, al estrellato, al estrellato, pero, hay que tener conciencia, y hay que darle suave, y hay, que, por lo menos, si no te vas a definir, por lo menos, dejar la guara, entre los dos lados, y ser apolítico, en los dos lados, pero no, ser político allá, y apolítico aquí, con la gente, que le tienen odio, a los mandatarios de allá, porque realmente, eso es un liqueo, bien feo, bien feo, bien feo, y se están despertando, muchas reacciones, demasiado fuertes, y eso, no me gusta, porque las cosas, se pueden ir de las manos, en cualquier momento, en cualquier momento, veremos gente de zona, andando con seguridad, a tapar ir al baño, porque realmente, se está creando, un odio, una talla negativa, que creo que no tiene que ver nada, con la libertad de Cuba, tiene que ver más bien, con intereses personales, y mucho foco negativo, en torno a una artista, que repito, no es un hermanito, de la caridad, y se ha buscado, para el de Cosa, con su nacional, pero, creo que, no se merece, crear ese tipo de, actos de repudio, o personales, en plena calle, porque eso es, algo deligrante, entre cubanos, así que simplemente, yo he suelto, a los líderes, que en estos momentos, están, trending, en cuanto a esto, de la libertad de Cuba, esas cosas, con lo cual, están lucrando, de la libertad de Cuba, dicho sea de paso, que simplemente, reeduquen, a algunos, de sus seguidores, para que no se apuran, las filas, de los que, luchan, por la libertad de Cuba, porque eso realmente, estuvo, muy feo, y muy mal, hay una cosa, si Alex Sanger, tiene todo lo que tiene, aquí en Estados Unidos, independientemente, de su talento, de Marat Anthony, y de Marat Anthony, y de Marat Anthony, y de todo el mundo, hiciera, lo que hiciera, fue, porque simplemente, el exilio, le abrió las puertas, a gente de zona, si, los cubanos, que están, emigrados, acá en Estados Unidos, y en Miami, y donde el video, es donde más fuerte es la cosa, le abrieron su corazón, y las puertas, a gente de zona, sin ese apoyo, ni lo firma Magnus, ni pasa nada, porque gente de zona, pueden descargarle, 10 bolivianos, 15 chilenos, 30 peruanos, 40 uruguayos, pero el público, más grande que tiene, se sabe que son, los cubanos, a los cuales, él no puede, defraudar, porque lo llevaron, a donde están, tanto los que están en Cuba, como los de aquí, que le abrieron, su corazón, y sus puertas, para llevarlo, a otro nivel, hasta el punto, de que despertara, la intención, de negociar con ellos, de muchas, y muchas, transnacionales, con las cuales han trabajado, mediante Magnus, o sea, que simplemente, hay que llamarse al capítulo, está muy mal lo que pasó, pero también gente de zona, debe irse replanteando, lo que va a hacer con su vida, y bueno, felicidad por el featuring con Chulo, creo que es un buen empezar, para que sigas, repitiendo esa dosis, no es con la intención, de lograr, una cortina de humo, es simplemente, con la intención, de demostrar, que, sigue siendo, de pueblo, cubano, y que te debe, a tus cubanos, y así poco a poco, poder apaciguar, también, este odio, que se está formando, porque muy lejos, de estar a favor, de la libertad de Cuba, más bien parece, otro tipo, de sentimiento, balsano, así no se defiende a Cuba, Cuba se defiende, uniendo a los cubanos, no separándolos, bueno, si te quiere, es gratis, espero que te haya gustado, este video, un abrazo, compártelo, y bueno, siempre te digo, comenta, que aquí, hay democracia, somos una familia, si puede, no ofendas a nadie, pero, comenta, si te quiere, es gratis, dejar, sí, NH2, sin luna, si me позviendo, si me父alo, trago, lo suportito, os sentimos, Gracias.